Si fuese cierto que Guerrero podría evitar jugar en canchas malas o en ciudades de alturas para evitar su desgaste físico, la verdad no lo creo que sea cierto, yo no creo que haya nacido de Paolo Guerrero decir eso, pero sí creo que depende mucho del entrenador y del comando técnico saber en qué momento utilizar a Paolo Guerrero o no. Ya por la edad que Paolo tiene, y a pesar de la edad que tiene, tiene un físico impecable y de envidiar por la edad que tiene, pero aún así la inteligencia pasa por el entrenador de saber cuándo, cómo y dónde usarlo. Evidentemente no es lo mismo Paolo Guerrero en una buena cancha en el llano que en una ciudad a 4.200 metros sobre el nivel del mar y en mal estado. Definitivamente si queremos ver la mejor versión de Paolo Guerrero, un jugador que normalmente hizo su carrera en el extranjero, debutó en el extranjero y está acostumbrado a jugar en canchas normalmente buenas, venir a un fútbol peruano en el que no podemos cegarnos, en el que adolecemos, de tener canchas buenas, normalmente cuando viajas a provincia te encuentras con canchas no tan buenas, definitivamente te cuesta, no te cuesta, pero creo yo que va a depender mucho del entrenador. No creo que haya salido de Paolo decir, ¿saben qué? Juego aquí, juego allá, juego acá, acá no, acá sí, porque eso sería poner condiciones. Y estoy seguro que eso no está dentro del contrato de José Paolo Guerrero y estoy seguro también conociéndolo, lo poco que lo conozco y que hemos compartido, que él no es una persona en la cual podría decir eso. Pero sí, el entrenador Chicho Salas es un jugador de fútbol, un ex jugador de fútbol, hoy por hoy el entrenador sabe cómo manejar un camerín, sabe cómo llevar a un jugador de las características de Paolo Guerrero y creo yo que no sería una mala opción de no tener que exponerlo o arriesgarlo, ya que conforme pasan los años eres más propenso a lesiones, eres mucho más propenso a lesionarte, a pasar un percance, sobre todo cuando juegas en ciudades de altura y con un campo malo. Los viajes, la estadía, la alimentación, los campos influyen en el rendimiento del futbolista y más cuando tienes esa edad. No digo de que Paolo Guerrero esté viejo para el fútbol, lo está demostrando hoy por hoy, hasta en la selección, sino que digo que el cuerpo, el organismo definitivamente cambia y exponerlo a jugar en ese tipo de canchas, al menos desde el inicio y los 90 minutos, podría ser un factor riesgoso. Pero considero también de que en el llano, en un buen campo, Paolo podría entregar el 100% y darle alegría, no solo a los hinchas de Vallejo, sino a nivel de selección. Entonces, amigos del futbolero, el canal oficial del hincha, déjame tu comentario y dime si fuese cierto que Paolo Guerrero elegiría dónde jugar para no verse expuesto físicamente o técnicamente. ¿Te parece bien o te parece mal? Te mando un fuerte abrazo.